Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Nya, 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 nya Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien ¡Ya estamos en Diciembre! Y pues es mi mes favorito Y creo que el de muchos de ustedes Ya saben que en Diciembre hay un montón de regalos Y pues sorpresas y cosas nuevas Y en Roblox no es la excepción El día de hoy como pueden ver Les traigo un videazo en el cual les traigo los promo codes Diciembre de 2021 Para que todos ustedes lo canjeen Y pues nada chicos, pues síganme los buenos Sigan los pasos que les voy a dar a continuación Para conseguir los promo codes nuevos Y canjearlos en su cuenta Para que les den accesorios completamente gratis Y también mencionarles gente De que todos los que estén viendo este video que quieran Robux Deja tu like Voy a estar regalando Robux este mes Pero a todos los que hayan su like Se suscriban al canal Y que compartan el directo Y que compartan el video con sus cuates Así que pues nada Solamente esos tres pasos Ve y comenta allá abajito Y me iré comentario por comentario Y les estaré mandando Robux He estado mandando bastante Robux Y ya saben pues como les digo Que yo simplemente miré a los comentarios Comentario por comentario Y les mandaré Robux por Navidad Así que pues nada Como pueden ver Sele Y acaba de ganar 100 Robux Felicidades Ya saben como les digo Me iré comentario por comentario Así que todos empiecen a participar Solamente recuerden ponerme su nombre de Roblox Correctamente Y bueno chicos Si que ya todos quieren canjear los promo codes Y pues dejen Les explico Sigan los pasos que les voy a dar a continuación Para que pues puedan canjear los promo codes correctamente Así que pues nada chicos Siganme los buenos Sigan los pasos que les voy a dar Y bueno chicos Ustedes van a estar viendo el video Tal que así En la descripción Y en los comentarios Les voy a dejar fijado Hay un comentario con el link Para que le den click Y los mande directamente a Donde ustedes van a poder canjear los promo codes Bueno chicos Ya dándole click al link Que van a tener ahí abajito Los va a mandar directamente A esta parte Aquí En este artículo De este sitio web En donde pues Es un sitio oficial para gamers En donde pues Se van a encontrar todos los promo codes O sea Ustedes Le dan click al link Que van a tener en la descripción Los va a mandar este artículo Tiene casi 3 millones de visitas Este mes O sea Imagínense Y ya solamente bajan 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 Y en el botón rojo Donde dice lista de promo codes Obviamente yo les recomiendo Que lean todo Para que sepan todo Lo que es un promo code Etcétera Etcétera Y pues la verdad Está bastante interesante Toda su historia Ya que le den click Al botón rojo Chicos Los va a mandar este Otro parte Donde pues Pueden ver De que hay un montón De gente viendo esto Bajan un poco Bajan un poco Y aquí van a tener Todos los promo codes Ya si ustedes quieren Canquear un promo code Solamente lo tienen que seleccionar Por ejemplo Yo voy a seleccionar Este Lo copeo Me vengo aquí donde dice Dale click Dice No olvides entrar a la página oficial De Roblox Para ingresar los códigos Le das click ahí Y pues te va a mandar Directamente a la página oficial Donde solamente pegas el código Y Como pueden ver chicos Nuevo promo code canjeado Y pues Por ejemplo Yo canjeé este Pude irme al de arriba Y así sucesivamente Canjear todos Mire O sea Otro promo code Y si yo me veo Aquí a mi avatar Pues van a ver ustedes Accesorios nuevos O sea A ver Vamos a buscarlos Como les digo Ya ustedes Canjeen todos los promo codes Para que tengan accesorios gratis Miren Ya me dio este Y que otro promo code Me dio O sea A ver Canjeamos dos promo codes Super geniales Que esperan Vayan todos a canjear los promo codes Y ya saben que el link Lo van a tener en la descripción Pues ya saben ahí Pues a canjear todos los promo codes Diciembre de 2021 Ya saben que esa lista chicos Cada vez que sale un nuevo promo code Por ejemplo Si en unos minutos Ahorita que estoy hablando de esto Sale un promo code Si yo me meto a la lista Ahí va a estar apareciendo El promo code No se la verdad Si tenga contacto O un desarrollador de roblox Sea administrador No se si tengan contacto Con el mismo roblox Pero hay veces Que ni siquiera Lo avisan Muchos sitios webs Por ejemplo En twitter O así No lo avisan Y ya está en esta página Así que pues nada Muchos me preguntan De que si como yo sé Cuando sale un nuevo promo code Yo todos los días Estoy checando la página De los promo codes La verdad es de que si Me encantan los promo codes Sé que a muchos de ustedes También les gusta Y pues si se lo preguntaban Pues yo estoy checando Así no sé Una vez al día Así me meto la página Y checo Si hay un promo code nuevo Esa lista Está 100% actualizada Y pues la verdad Me encanta Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Adiós